¡Mi viejo! Mi mente y mi corazón con tus recuerdos Dejaste en mí cimentados tantos consejos Pero Dios marca una línea, adiós mi viejo Tantas cosas que pasamos, miles de historias Fueron muchas alegrías, también derrotas Nunca pensé en que la vida fuera tan corta Y así quedé en el camino llorando a sola Ay mi viejo, como te recuerdo, cuánto te extraño Ay mi viejo, lloro tu regreso en mis pensamientos Espero un día volverte a encontrar Y un abrazo, con todo cariño, te voy a entregar Dale mi sangre Mi vieja sola quedó, y así es la vida Mis hermanos, los parientes, ya resignado Compuse yo esta canción en tu memoria Con la guitarra, una pluma, canta esta historia Ay mi viejo, tomando cerveza, con su carne asada Ay mi viejo, festejando siempre, tocando guitarra Espero un día volverte a encontrar Y un abrazo, con todo cariño, te voy a entregar Y un abrazo, con todo cariño, te voy a entregar